Los de la calle dicen no soy de su gente Los de la iglesia no soy santo suficiente Una batalla del pasado y del presente Eso me pasa por ser alguien diferente Oh, 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 ser alguien diferente Yo he decidido ser luz en la tiniebla La diferencia en la calle Un ejemplo a seguir en iglesia Y si me traje, no es pa' que me señale Un poco me acontraje Si no, pa' que me levantes cuando vea que yo falle Iglesia no me juzgue si me besa en llanta Que no diga que él está ahí porque no ha sido santo No me rechacen por mi vestimenta O por lo que yo canto Eso no me gustó, pero sana aún mi quebranza O sea, la misma vez La calle me rechaza Pero soy de baño Pero soy de baño Si no cometo una amenaza Que yo llame una pistola Y no voy de casa Y al seguir a Jesucristo Esto me pasa por Ser alguien diferente Desde el vientre siempre con la mente diferente Mi ADN está presente El ingrediente que me impulsa en contra de la corriente Indiferente al aplauso de la gente La misión es agradar a Dios viviente Su aprobación es suficiente Chicos No sigo estereotipos Me niego a hacer una copia Yo soy un prototipo De su gracia participo Mi vida se la dedico Y el rechazo de los haters En bendiciones multiplico La diferencia entre yo y el resto Por supuesto Es que no me presto Pa' ser lo incorrecto Soy un polo puesto en esto Y el dialecto recto que te inyecto Va directo a tu intelecto El padre nuestro manifiesto De la calle dicen No soy de su gente Pero de la iglesia no soy santo suficiente Una batalla del pasado y del presente Eso me pasa por Ser alguien diferente Oh oh Ser alguien diferente Oh oh la mirada encima, siempre escuchando voces que solo me mortifican, justifican lo que hago y dicen que no edifica, pero es la diferencia lo que a mi me identifica, no puedo estar pensando en un mundo de fantasía, cada paso que tomo lo hago con sabiduría, no me dejo llevar por decisiones opresivas, sino dejo que el Espíritu Santo me dirija, donde vaya, yo sé que él será quien me respalda, callará todo rumor que hablen detrás de mi espalda, aunque me nieguen en la calle o me nieguen en la iglesia, donde sea que me pare, me seguirá su presencia, creando conciencia y cambiando mente religiosa, impactando corazones con acciones poderosas, y aunque juzguen lo que hago y digan que soy demente, pues no se les olvide que soy alguien diferente, yo de la calle dicen no soy de su gente, yo de la iglesia no soy santo suficiente, una batalla del pasado y del presente, eso me pasa por ser alguien diferente, ser alguien diferente, oh oh, 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 ser alguien diferente, oh 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 oh, ser alguien diferente, 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 oh 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 oh, ser alguien diferente, 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 oh oh, ser Ah, you know, let's go.